Muy buenas amigos, bueno, Far Cry 4 Bien, acabamos de liberar la primera... El primer lugar o pueblo o zona o yo que sé, llamadlo como queráis Hemos liberado el primer pueblo, he hablado con esta mujer y me ha dicho que vaya a rescatar unos rehenes Que son, pues es la primera vez que me mandan a... que hago una misión de rescate de rehenes Es la primera misión de rescate de rehenes oficial, ¿no? Se puede decir así Vale, bien Si miramos el mapa Perdón Estoy un poco con garrapera, con estos constipados raros que vienen de una sencilla razón De que estamos a veces a 7 grados y otras a 20 Es increíble, el tiempo está loco Holocausto ya A ver Bien, está aquí Objetivo actual Tenemos que venir aquí a rescatar a los rehenes En principio, pues bueno, no habría ningún problema Simplemente ir hasta aquí y rescatarlos Aquí he visto algo como una especie de... esto azul es un cartel Vale, esta cartel hay que quitarle, creo, ¿no? Sí, destruye, no sé qué Vale, vale, vale Vale, no sé dónde está Bueno, vamos para allá, venga Vamos a ver, ¿dónde está el cartel ese? ¿Puede ser este? Sí ¡Hala! Hasta luego, Lucas Joder, dos de 150, haz lo que puedas Vale Bien Necesito un coche Aquí hay uno, ¿no? No Aquí Aquí tenemos un coche Bueno, es un coche un poco rígido ¿No hay uno de estos pequeñitos? Ah, eh... Aquí hay un... Tesoro Tesoro ¿Dónde? Aquí Vale Tesoro para mí Oh, munición Uh, wow Y dinero, dinero, dinero Joder, qué cabrón Oh, claro que sí, joder Claro que sí No te pego un tiro porque... no sé por qué no... Madre mía Es que venga, cojones con el asunto ¿La mato? ¿Puedo? ¿Puedo? No Es muy complicado matar esta, ¿sabes? Nigratorias ¿La mato? Sí Ala Venga, me vuelves a atacar cuando yo te diga, ¿vale? Bien, muchas gracias Vale, plumas Claro, plumas en realidad solo valen para venderse Solo valen para venderse, nada más Vale, vámonos Venga A ver si... A ver si cojo un camino A ver si... El tonto coge la linde Supongo que será por ahí, ¿no? Vale, no sé si por aquí voy bien Sí, voy bien Vale, la primera a la derecha Eh... La primera a la derecha Y luego se sigue recto, vale Bien, ya tengo mi GPS en la cabeza Por aquí Y ahora seguimos recto Por aquí Oh, claro que sí, joder Es una radio magnífica ¿Por qué no me pones, no sé Rock FM o alguna cosa que... No sé, que me dé música Que me dé... Algo bueno, ¿no? Vale, no queda nada para llegar Aquí estamos Bien No quiero acercarme demasiado No va a ser que me localicen Bien, me voy a poner el arco Vale, no quiero tampoco... Liar la parda Bien, vale ¿Eso qué son? ¿Búfalos? ¿Vacas? ¿Qué cojones es eso? Bien, vamos a ver Bueno ¡Wow! Son... Oh, le está atizando A ese, le está atizando Vale, ese va a morir el primero No ve a nadie más, ¿no? Pero habrá más Lo que no sé es dónde Pero habrá más Ah, mira, ahí arriba Vale Ahí tenemos otro Perfecto Cuidado con las vacas estas Que pueden ser peligrosas, ¿eh? No sé muy bien hasta qué punto Vale, de momento lo que voy a hacer es Eh... ¿Por aquí arriba no hay nadie? Sí, seguro que sí Allí, mira Allí dentro Allí dentro Tiene que haber alguien No sé si es un rehén Perdón O el que mal estoy, macho Vale, este me lo voy a cepillar Vaca Vaca, vaca No me jodas, vaca Uh... Peligro Uh... Qué hija de puta es Cómo lo sabía, macho Qué hija de puta es Me va a matar encima Qué cabrona, macho Cómo lo sabía, ¿eh? Que los bisontes estos asquerosos No eran precisamente Pacíficos Vale Tengo que cambiar de estrategia Bueno, tengo que matar al Al mendache que está Golpeando al Tengo que matarle Tengo que matarle Cuanto antes Pero no tan cerca Más de lejos Pero claro, no puedo usar tampoco El francotirador Porque suena mucho A ver si le puedo poner A francotirador Y si me cargo La puta vaca esta Me voy a cargarle La puta vaca de los cojones Perdón No quería decir Esas palabras tan Soeces Toma, ni un ojo ¿Eh? ¿Te ha gustado? Bueno, pues si te ha gustado Vuela por otra Te jode ahora No, no está mal tampoco Espantar aquí a las A las bichas Vamos a matar a este A ver si no quiero fallar Muerto Muerto Vale, uno menos Lo que tengo que localizar Es al resto, ¿vale? Vamos a ver Dónde está el resto de gente Vale, están por aquí, ¿no? Pero si estoy oyendo Bien No los veo Y si no los veo yo No me ven Ellos a mí Vaya Vale Voy a matar a este Olivero es terreno Bueno, no Los rehenes los libero luego No a veces que hagan ruido O alguna cosa Que no me guste No quiero fallar Perfecto Cállate Cállate Vale Más Fuera Vale Vale, no sé dónde Tiene que estar por ahí, ¿eh? Pero no sé dónde andan, macho Tiene que haber más Si no Puede ser que estén dentro Puede ser que no Ahí Vamos a ver Ahí hay uno ¿Vale? Ahí dentro hay uno Que ya lo he visto yo No quiero sorpresas Vale Vale, este está muerto también ¿Qué está pasando? Dice Vale, no sé dónde está, macho Tiene que haber otro Tiene que haber otro por ahí Y no sé dónde está Voy a cambiar de arma Porque No vaya a ser que me la encuentre De cara al pajarraco Joder, ¿dónde suena eso, macho? Ah, está ahí Mierda Por el país de mis huevos Vale Perfecto Sí, sí, claro A eso voy A eso voy A eso he venido Hola ¿Qué tal? ¿Te ha quitado el sol? A ver, ¿dónde estáis? Vale Vale, no sé qué me ha dado Da igual ¿Qué me está hablando, macho? Había otro, ¿no? ¿Dónde está el otro? Había otro, Ren ¿Dónde está, Ren? Ahí Aquí No te preocupes, hombre Vamos a ver Venga Perfecto Lleno ¿Cómo que lleno? ¿Cómo que lleno, macho? ¿Cómo que lleno? ¿Lleno de qué? ¿Serán balas? ¿Las balas llenas? Perdón Madre mía No sé ¿Las balas llenas, no? No tengo ni idea, macho Da igual Vale Vamos a registrar a todos Vamos a ver qué encontramos por aquí Venga 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 Supongo que será la munición ¿No? Lo que me dice que está lleno Bien A ver este Vale Perfecto A ver esto que hay aquí Vale Ay Estoy hasta la pera ya Dinero Ah, bueno Claro Es que tengo Claro, claro, claro Es que tengo la bolsa llena De dinero Entonces no puedo Coger más dinero, macho Vale Perfecto Ay No voy a coger más Porque así Dejo Los diamantes al descubierto Y así los veo Para más tarde Es que van a huevo Con el asunto, macho Vale Bien Aquí tengo un vehículo Para volver Perfecto ¿Qué estás hablando ahí, colega? ¿Están haciendo el amor? ¿Qué estás haciendo, tronco? Vale Voy a Voy a hacer una cosa Muy simpática Que es matar a la mierda A la vaca esta No huyas, asquerosa Coyo, zorros ¿Qué cojones es eso? Ah Son perros salvajes Por no me vienen mal Mira como huyen Otro Otro que ha caído Bien, esto no me viene nada mal Perros salvajes Esto porque creo que podía Hacer algo con Con sus pieles Eh, eh, eh Me están ¿Pero qué haces, tronco? ¿Qué haces, tío? ¿De verdad? Yo no quería, eh Te lo prometo Vale, todavía Ahí no lo puedo Y se ha cargado A una vaca de esas Los perros salvajes estos ¿O son lobos? Yo diría que no, ¿no? Perros salvajes, sí Vale, voy a ver si puedo Coger algo de la vaca A ver dónde ¿Dónde la han matado, macho? Ahí Sí, algo podré coger, ¿no? Sí, señor Lo que saca es el corazón, macho Yo no sé Vale De Jack Piel de Jack Perfecto Allí hay otro Jack Le voy a matar Antes de cerrar De Dar por finalizada la sesión Porque los Jack Estos no sé Qué me van a ofrecer Pero Algo me ofrecerán, ¿no? Cago en la mar Muerto Perfecto Necesita mucho Muchas Flechas, ¿eh? El bicho Qué asco Bolsa casi llena ¿Esto es una flor? Bolsa casi llena Vale, ¿qué es este? ¿Este bicho qué es? No sé cuál era, pero Padre que las parió, macho Vale Vamos a seguir Venga Puñetero águila De los huevos Como venga Le disparo, ¿eh? Vale Pues ya está Ya lo tenemos todo Hemos rescatado A los rehenes Hemos matado Al Jack Este Y hemos conseguido Piel de perro Vale Pues ese Yo creo que esto Ya lo podemos dar Por finalizado Vamos a ver Si podemos crear algo Yo creo que sí Se podrá crear algo Sí, podemos crear algo Podemos crear esto A ver Esto Bolsa de cebo La bolsa de cebo 5 granadas Vale Yo creo que Me voy a quedar con esto Que no tengo ninguno todavía Y vale También lo que me interesaría Sería la cartera Pero es que no encuentro Al varal ese De los huevos Vale Pues ya está Perfecto Estupendo Bueno amigos Esto ha sido todo Ya sabéis Si os ha gustado Like, like, like A suscribirse Si no también Que es gratuito Y nos vemos en el siguiente Ale, a seguir Un saludito Adiós I want the attraction When I'm at the club I want you to want me Cause I want your love Baby I want the attraction When I'm at the club I want you to want me Cause I want your love Baby I want you to want me Cause I want your love Baby 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 Baby